para poder hacer esos cambios. Pero, congresista, hay 22 fallecidos en el Perú. No hay sentido de urgencia. Hay 22 personas fallecidas en el Perú. El Congreso ha demostrado que en otras circunstancias sí ha actuado de manera célere. No, acá nadie ha actuado irresponsablemente. Lamentamos mucho las muertes, evidentemente. Pero las muertes y lo que estamos sufriendo no tienen nada que ver con un adelanto de elecciones. ¡El Congreso escucha el pueblo que repudia! ¡El Congreso escucha! La gente que está, porque no son manifestantes pacíficos, sabemos que son revoltosos y delincuentes los que están afuera, pega, no, y hasta terroristas, ya lo ha dicho el Ejecutivo, quieren un caos. Y al final lo único que quieren es Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución. Eso es lo que quieren. Le reitero, ¿no? Pero hay 22 peruanos fallecidos. ¿Eso no importa? ¿No hay un sentido de urgencia? ¿Sí? Yo no sé qué tiene que ver eso. Discúlpame. O sea, ¿tú crees que este chantaje... ¡Chantaje! ¿No? De gente que no sabemos quién es hoy. ¿22 muertos de chantaje congresista? Sí, sí. Porque yo creo que tenemos que ser responsables. Porque nosotros no nos va a poner en la agenda un grupo. ¿No viste lo que pasó el domingo y lo que pasó ayer? Eso no es insensible, congresista. Hay 22 personas fallecidas. No, Jorge. Jorge, yo no sé cuál es tu relación. Discúlpame. Acá el único responsable de los fallecidos es Pedro Castillo. Por todo lo que él ha hecho. Ustedes tienen, digamos, darles... Nosotros no somos responsables de la muerte. Y en cualquier parte, la Fuerza Armada y la Policía Nacional tienen que estar empoderadas para actuar de la mejor manera posible, empleando las armas que le da la ley. No pueden ir desarmados a pelear con el enemigo. No tienen nada que ver la muerte con la reforma constitucional. La exigencia en las calles es adelanto de elecciones. Y ustedes dicen, vamos a actuar de manera responsable. Espérennos, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando la gente está muriendo. A mí nadie me va a culpar por la muerte de estas 22 personas que, por supuesto, que lamentamos y que es inaceptable lo que estamos viviendo por culpa del único culpable es Pedro Castillo. En esas circunstancias, ¿usted considera que la presidenta Adina Boluarte debería renunciar? De ninguna manera. Ella no debe renunciar. Ella se ha reunido con todas las bancadas. El total apoyo del Congreso. ¿Quién está pidiendo su renuncia? Veamos quién está pidiendo su renuncia. Los mismos que piden, adelanto elecciones, libertad del presidente Castillo, cierre el Congreso, no olvidemos que se ha sido la campaña desde el primer día y Asamblea Constituyente y Nueva Constitución. No nos dejemos engañar y que no nos ponga en la agenda esta gente que quiere caos en el país.